Muy buenas a todos señores, señoritas, luciérnagas, linternas y lo que haya por ahí, y me voy a arrepentir de todo lo que estoy haciendo Pero estamos en un nuevo episodio de... o sea, en un nuevo episodio, no, en una nueva guía Esta vez de I wanna be easy, que es una secuela, un fan game, lo ha creado Basándose en el original, que es I wanna be the guy Juego que por cierto me sacó de quicio Pero bueno, he vuelto con más guerra que nunca Con este, que no sé qué cojones es Hay que pulsar la C, o que... Bueno, si veo que me voy a quedar en casquilla de al comienzo, vamos mal, muy mal A ver, click, click que... Sí, le estoy dando la C, le estoy dando la C ¿Me estás vacilando? Es que ya me está sacando de quicio, ya empezamos A ver, voy a bajar Izquierda, vale, vale Muy bien Fabuloso Vale, pues entonces hay que ir por aquí, pero con mucho cuidado A ver Saltamos Oño Oño Joder Venga va Encima es un juego troll Ya lo pone ahí Pero bueno, yo me lo voy a pasar por mis pelotillas Que son de acero Inoxidante Inoxidante Inoxidado, joder Inoxidado, joder A ver, ahora Con cuidado Supongo que tengo que saltar a esa especie de remolino Y aquí comentamos Vale, vale Muy cómodo todo ¿Estos son Kirby's o qué cojones son? Ah, vale, perfecto Espero que no sea tan complicado como el Aiguan Abidecae Pero las manzanitas Seguro que alguna se tiene que mover Perfecto, a ver, ¿dónde están los puntos de guardado? Hostia Salta bien Bien, todo simple hasta ahora Sin complicación No sé No he elegido ni la dificultad Así que no sé ¡Coño! Hostia, qué suerte Madre mía Vale, vale Si muero aquí es porque soy un zopenco Y no hay que decir nada más Vale, esto Para abajo Izquierda, izquierda Vale, ahí hay una Plataforma oscura ¡Uy! ¿Qué cojones? A ver, a ver ¿No puedo guardar o qué? Salta, salta ¡Coño! Bien Y guardamos Perfecto Joder No sabía que me va a ser tan facilito esto Espero que se esté escuchando bien Y que se vea también adecuadamente Si no, me voy a cabrear Perfecto El truco de esto es guardar mientras avanzas Así de fácil Muy bien Todo guapo, todo muy guapo Ahí hay alguien Está nadando Alguien está buceando Bien Sumo que he de ir veloz Guarda Perfecto, rápido Hostia Esto es de Zelda Qué guapada, ¿no? Esto ya empieza a crear morbo Pero esto supongo que me mata Así que lo voy a evitar Perfecto What's out? Water was you Salta Y guardamos Simple Ah, muero ahogado Joder, es que eres tontico, eh Amigo, no sabes ni nadar Coño Esa es la risa del messenger Vale Boss Ahead ¿Me mata? Ah, no me mataban Coño Hombre Estamos aquí con Pokémon Mierda ¿De qué se ríe? Vale, perfecto A ver, vamos a reventarle las nalgas Uy, me dispara algo Esos son como clavos Hostia, esta es la musiquita del pueblo de la banda Que hay una leyenda urbana de la misma Que decía que Los niños japoneses que jugaban a este juego Bueno, japoneses digo porque Así es como lo cuentan Si no recuerdo mal Que escuchaban Esta música Les entraba un ataque en silencio Eh Y El último punto de guardado Resulta que estaba en el pueblo de la banda Era la última zona que habían visitado en el juego En todos los cartuchos de los cadáveres ¿Será real? No tengo ni idea Supongo que no Pero la gente se inventa tonterías A ver, vamos a seguir disparándole Parece muy simple Es el primer jefe Si me ponen uno para reventarme el culete No No continuaría el juego ni de coña ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Me estás vacilando? ¿Quieres pelear? Pero ahí está el cementerio Justo donde pone su vida ¿Será casualidad? ¿Coincidencia? ¿O lo han puesto así a propósito? Me da igual lo que sea Pero me lo voy a reventar Porque tengo naturaleza propia Venga, Ghost Vaya joderte vivo Aunque estás muerto Eres un fantasma Perfecto, perfecto Ahí le he sacado bastante Ahí es tontería de disparar Ahora... Cuando use el ataque este Me desplazaré Hacia la izquierda Tengo que esquivarlo de alguna forma ¡Ay, ay, ay! ¡No! Oye, lo que lanza son... Eh... Marius ¿No? Ese Pokémon ese azul Conocido anteriormente como Pika Blue Joder, no es normal No es normal esto No es normal Lo he esquivado Lo he esquivado Y no lo he grabado Joder Es que llevaba rato Para que no ocupara espacio en el disco Porque me queda poco Lo siento ¡Joder! Agua, lo he matado Lo he matado Hostia, chaval Cago en la leche Que no haya grabado justo el momento Es que me cabrea Venga, va, anda Vamos a una cueva En principio estábamos en camino del cementerio ¡Uy! Guarda, guarda Bien, hemos guardado Cojones Mira, ese careto Y el fantasma este Anda, ahí que te den Ahí te quedas No me interesas Perfecto Vamos a continuar Pero no ha sido complicado El único problema era esquivar eso Pero nada más Tampoco era difícil de esquivar Simplemente era saltar hacia un lado Simple y ya está No problemoz Vamos a continuar Esto me mata Estoy convencido Así que lo dejamos ahí Y esa rueda Bueno, esa cara Que da vuelta Seguro que en algún momento aparecerá Estoy convencidísimo Pero bueno Voy a ignorarla Ahora saltamos Izquierda, derecha Muy bien Perfecto Ahora Ahí Guardamos Hasta aquí Simple Espero que la dificultad vaya aumentando gradualmente Aunque si se queda así No me importa Pero lo digo porque Si empieza a ser difícil ya desde el principio Pues a la gente no le anima a continuar Lo suyo es que vaya aumentando poco a poco A ver, esto al final me mata Sí, vale Quería comprobarlo Así me quito la duda que tenía Y así avanzamos Avanzamos Todo fácil, todo fácil Pero este es el primer episodio Y lo más seguro es que No haya complicoño No, 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 no Coño ¿Qué ha pasado? Vale, le tendré que disparar No lo sé Mierda Vamos a averiguarlo Hostia, odio la El careto De diablo que han puesto aquí A ver, perfecto A ver Con ojo, eh No puedo volver ¿Qué tengo que hacer? ¿Me cago en la calavera esta? Otra vez Es que Está camuflada el careto este Y la hostia con el pincho A ver Los nervios fuera Voy a proponer un retro Y es no gritar Tomármelo con humor Con amor Con tonterías Ay, vale, vale Es que he de saltar Porque Coño He de saltar Porque se está en la espina Joder Que no pienso A veces A veces mi cabeza no da más de sí Venga, va Un poquito Ahí Y ahora vuelvo Rápido, rápido, rápido Rápido Perfecto ¿Qué? ¿Qué? Vale, esto no es normal Es que esto no es normal No, 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 no ¡Hostia, que no me mata! Joder, vaya timo Me siento timado El juego troll de los cojones Ahora es cuando muero Por los nervios Esto me... ¡Mirashi! Vale, perfecto Vamos a dejar que haga su trayecto Yo voy al mío Bien, perfecto Fácil, fácil Press Enter Enter Welcome to the Battle Kit area This name is got a hammer Great game It's a fun game of a Tamar Took to dismiss Guardamos Nos hemos llegado a una zona distinta Que por cierto, aquí ¿Qué hay? Nada, muy bien Que te den ¿Y esto por qué brilla? ¿Es especial? No lo sé Pero me gusta... ¡Uy! Me gusta este juego Porque es muy amplio de variedad En alguna vida que hay Vas de zona en zona Pero los colores son distintos Y un poco más osos A comparación Por eso he elegido este juego Y de hecho tengo unos cuantos más Vamos a guardar por aquí Bueno, de hecho tengo entre 10 y 15 más Que no sé si hay... Acabaré con... ¡Joder! No sé si acabaré con Con los demás De completarlos Pero lo intentaremos A ver... ¡Uy! Salta Bien Bien Perfecto Ignoramos la bolita esa Vale, aquí hay que hacer el doble salto Muy bien Las paciencias Muy mal Cojonudamente mal Perfecto ¡Uy! No pasa nada Venga, va Perfecto Así de fácil Espera, ahora hay que saltar Yo sin pensármelo Muy bien De momento los pinchos no me están trolleando Pero en algún momento Alguno caerá O hará acto de magia Una función distinta A ver ¿Qué? ¿Qué me ha matado? ¿La princesa me mata? Es una princesa ¿No lo que hay ahí? ¿Qué cojones? A ver, voy a intentar acercarme Ahí estoy dándole duro Ya está Uy, ¿por qué? Voy a guardar aquí Pero ¿por qué tiene un color distinto? Esto ¿Por qué? ¿Es especial? Ah Que podemos ir por aquí Ah, a lo mejor hay objetos secretos también aquí Mira, por orgullo Lo voy a conseguir Aunque mate Me mate 20 veces Pero es fácil Si es el corazoncito ese Lo voy a intentar conseguir ¡Mierda! ¡Mierda! He llegado señores Así que vamos a coger El corazoncito Y por allí hay Un remolino Si lo toco Me llevará a un lugar distinto Pero he mirado el jefe Y en el jefe hay otro remolino Por lo tanto no sé qué hacer Ah, vale, perfecto Volvemos aquí Ya tenemos nuestro objeto Y volvemos al jefe Que me he fijado Que es la sesta de Mario Bros ¡Qué bonita! Vale, y espero que sea complicada Fácil No, complicada, ¿no? No quiero sufrir todavía Algo me disparará En algún momento Seguramente sean Setitas Estoy convencido Y no he visto nada Ya aviso Porque si no Pierde el encanto Perfecto No sé cuántas escenas Tendrá este jefe O cuántas partes Cuántas pruebas Cuántas hostias Perfecto Rápido, rápido Ahí te veo Me gusta hacer breakdance Ya lo veo Pero el breakdance Te lo estoy dando yo Ahora mismo Estoy dando unas movidas Chaval Así es como lo ¡Coño! ¡Hostia! Qué suerte he tenido A ver Perfecto ¡Coño, no! ¡Hay más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Este qué hará? Vale, vale Mierda A ver, quieto Nada Perfecto Parece complicado Pero... ¡Coño! Bien, bien, bien Hace ese movimiento No es tan complicado Pero comparado con el anterior Pues hay que tener más ojo Eso sí El problema es que si me matan Hay que tener paciencia Mucha paciencia Porque tengo que repetirlo todo Voy a disparar lo más rápido que pueda Una metralleta Una... Necesito una metralleta En este juego no hay A ver Paciencia Bien Me gusta, me gusta Ahora es cuando vuelve Cuidado Bien No es tan complicado Espero que... No sé si será el último Oye, quién sabe Como me vuelve a aparecer Bowser como jefe Me... Me suicido En la realidad No en el juego No, no es coña Uf Venga, va Rompe, rompe, rompe La mierda esta Esos pinchos Se los voy a meter por ahí A ver, hay de concentrar Que hablo mucho No digo nada coherente No tengo doble salto Es importante saberlo Rapper, rompe Aún no Ah, sí, sí Sí tengo doble salto Perfecto Cuidado que viene Perfecto El patrón sigue siendo el mismo Así que olvídate Ah, va, va, hombre, va Rómpele, rompele, rompele Rómpele, eh Hostia, rompele Yo, 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 yo Coño, ¿qué pasa? Se ha quedado bloqueado Bugueado Oye, esto, ¿qué es? Coño Qué susto Eso, eso que dispara Cuando lo mato No sé Guarda, guarda Bowser Pero Bowser Con el careto emoticono este Vale Eh, the next room Vale, vale Ahí está Bowser, Bowser Que está sexy, eh Aquí, Bowser Me gustan los jefes De este juego Por lo menos Los que he ido viendo hasta ahora Que son esos dos Coño He de ir con cuidado No es tan complicado Simplemente paciencia En esta vida Todo es con paciencia Si no ¡Hostia! Perfecto No, me he puesto nervioso Joder Hay que hacer un movimiento ajeno Uy, 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 uy Joder En la segunda roca Del centro ¡Hostia! ¡No! Joder Me cago en la puñetera ¡Hostia! Por ella, hombre Bowser Toma Lo he matado Lo he matado Vámonos Qué bien Qué jefe soy, señores Voy a dejar el primer episodio aquí Yo creo que ha estado bastante guapo Y este juego puede estar muy interesante Y espero que la dificultad Aumente gradualmente Pero que no me acabe desquiciando Porque si no Voy Va Así que nos veremos en el próximo episodio, señores Espero que os haya gustado Y Espero que lo hayáis disfrutado Y hay muchísimos más que puedo traer Si no me desquicio Y Bueno, si os gusta Pues Yo encantado de hacerlo Porque realmente lo paso bien Aunque también sufres De una manera distinta Pero sufres Así que sin más preámbulos Nos veremos en el próximo episodio, señores Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches